Iker Casillas, el capitán de la selección de España, estuvo presente la última vez que jugaron Perú y España en el año 2. Daniel queda en el relato. Ya se juega aquí en CMD España-Perú. Xavi Hernández, David Villa, Silva, juega de un España, otra vez triangularon bien. Cuidado con esta, se viene España, el centro de atrás y ni esta. Ha salvado Providencia. Tocan y se muestran los españoles. Aquí está la muestra, la hizo bien Villa, la tiene David Silva. No la pudo tener Rainer, cuidado con el remate de Xavi Hernández. Hay que tener suerte también. Nos salvamos de milagro, los palos son así. A veces juegan para los delanteros. Con la pinza, quiere pasar Iniesta, de largo Martín Hidalgo, el centro para Torres. Alberto Solano, pañuel para darle por encima. En control, el espacio ahora Iniesta. Pasó Sergio Ramos, el ahora viene España, el centro. Xavi Hernández, elabora bien España, este primero. Gol español. Elaboró bien España, el servicio justo para David Villa. El árbitro dejó jugar después. Sergio Ramos. Ahí están los dos, ahí están Hernández y... El centro de Sergio Ramos. ¿Cómo se complicó Perú? ¡Esta! ¿Cómo se complicó el equipo peruano? España y la China ahora, Marco Sena. Se metió un hincha, hincha peruano. Y nos salvó. Un hincha de universitario que ha marcado el 1 a 1. Se metió a la cancha. Ahora va Ñol, espera Mariño, espera Mariño. El empate la va a recibir Paolo. ¡Gol! Rengifo. Bien, bien, bien. Rengifo, bien. No pudo Villalta, Guiza, tiene el gol. Respondió muy bien Butrón, otra vez abajo. Va a venir el centro de Cés, el centro que viene pasado. Defiende bien Perú, arriba Mariño. No pudo ganar Mariño. Sergio García, otra vez la segunda jugada. Se va a venir el centro, el centro que viene arriba. ¡No! ¡No! La de siempre. ¡No, no! Gol de España. ¡No! No pudo ganar Mariño. Una pelota dividida. La segunda jugada, el centro. Y Cap de Vila, el marcador.